¡Vamos atrás! 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 ¡Vamos! ¿Entrenen? No, pero eso ya lo digo yo para el fin de semana y así el dilluns. ¿Entrenen? No, dilluns. ¿Ahora que entrenen aquí? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 un poco que hay frío ¡Han pillado! ¡Va, pues hay ganas! ¡Han pillado, han pillado, han pillado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Han pillado! ¡Han pillado? ¡Han pillado! ¡Han pillado! ¡Han pillado! ¡Búscate la Toni! ¡Búscate la Toni! ¡Búscate la Toni! ¡Búscate la Toni! ¡Que buena! ¡Búscate, no! ¡Búscate! ¡Gucut! ¡Búscate! ¡Casero! ¡Ciurbana! Estabas Salorient. ¡Dime un! ¡Dime presión! ¡Dime presión! ¡Vamos! ¡Dime presión! ¡Aquí Cristian! ¡Vamos! ¡Cuéntame la música! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 Mira, 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 mira. Gracias.